Era como un río que fluía gozoso Hasta que se cruzaron nuestras miradas Cambió todo en mí Pero tus ojos no me miraron Y caí en un profundo abismo Eso ha durado una eternidad Te volviste canción y leyenda Te suplico amor Y me pierdo entre el sufrimiento y el guiño de la muerte Necesito sanar de ti Eres son, dolor Esperanza que se niega a desaparecer Y eres un lamento que dice ¡Ay de mí, Llorona! Salías del templo un día, Llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, Llorona Cuando al pasar yo te vi Eres un oír, te llevabas, Llorona Que la Virgen te creí Eres un oír, te llevabas, Llorona Que la Virgen te creí ¡Ay de mí, Llorona, Llorona! Llorona de ayer y hoy ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy! ¡Ay de mí, Llorona, Llorona de ayer y hoy! ¡Ay de mí, Llorona, Llorona de ayer y hoy! ¡Ay de mí, Llorona, 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 Llorona! Si porque te quiero quieres y orona Que llevo la muerte reciba Si porque te quiero quieres y orona Que llevo la muerte reciba Que se haga tu tormentada y orona Por el suerte de Dios y no viva Que se haga tu tormentada y llorona Por el suerte de Dios y no viva ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy! ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy! El que no sabe de amor, Llorona de ayer y hoy! El que no sabe de amor, el señor Llorona No sabe lo que es martirio ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy! ¡Ay de mí, Llorona, Llorona de ayer y hoy! Yo soy como el chile verde y hoy! ¡Ay de mí, Llorona, 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 Llorona de ayer y hoy! ¡Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy! Y aunque la vida me cueste, ¡Ay Llorona, no dejaré de quererte! Y aunque la vida me cueste, ¡Ay Llorona, no dejaré de quererte! Y aunque la vida me cueste, ¡Ay Llorona, 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 Llorona de ayer y hoy!